¡Ah! ¡Hay que estar bien preparados! ¡Yo soy un lobo de cerro! ¡Vengo más! ¡Canta conmigo! ¡No me asuste cualquier otro! ¡Yo respeto a mis amigos! ¡A mis amigos sinceros! ¡A mis amigos sinceros! ¡Ya se les sigo nada! ¡Vengo apuntando las cuentas! ¡Cuándo es la gente que llora! ¡Porque estoy en los terrenos!